¿Cómo estamos? Pues, usted, escúchame, amor. ¿Qué nos pasa que estamos con la líbido baja? Pues yo directamente no la tengo. O sea, no está ni alta ni baja. Se me ha perdido, José. ¿Ha sido por producto de la pandemia? Pues, tal vez, no sé. ¿Qué te ha pasado a ti? Pero a mí... Y a mí me miro y no sé qué me pasa. Y ya parece como que no te la encuentras, no sé. Pero quiero recuperarla. ¿Y por qué no vamos a un serchón? Sí. ¿Y qué compraríamos ahí, José? Yo no conozco. Y yo compraría un látigo de siete puntas para someterte un rato. Pero pues yo no quiero sufrir. Ya la vida bastante ha sido mala conmigo para que tú me hagas sufrir. Pero dicen que en el sufrimiento también hay plazar. Ah, pues... ¿Vos qué me harías a mí? ¿Qué te compraría vos en el sexo? Pues yo te ataría, José. Te ataría la cama, José, y te pondría una cinta en la boca para que ya no hables más peloteles. ¿Y eso te daría placer? No sabes cómo. Mira, cinta de qué color. Roja, negra. Porque tienen que ver los colores también. Tal vez sería negra. Negra como nuestra relación. Pues a mí me gustaría mudazarte o ponerte cadenas o esposarte. ¿Pues para qué? Te esposaría y luego te pasaría suavemente una pluma de color negro con tachas para que goces de placer. ¿Por qué tiene que estar negra la pluma? No entiendo. Porque has dicho que nuestra relación es medio negra. Ah, pues tienes razón, José. ¿Y qué más haría? ¿Qué más te haría? Hasta ahora no me ha pasado nada. ¿No te ha motivado nada? No me motiva. Dime otra cosa. Pues me pondría en la punta de mi lengua, me pondría algo medio así, como con rugosidad para pasarte la lengua por todo tu cuerpo. Las piernas, los brazos, las lolas. Y creo que eso te daría mucho placer. Tú dices, tú dices que así sería. Sí, así sería. Bueno, eso lo podemos ir anotando que podría ser. Ah, me gustó, me gustó. Vamos cediendo a la pelada. Eso lo podríamos ir tomando nota. Y te vestiría con alguna ropa especial. ¿Especial cómo? Te pondría un vestido de cuero bien cuerado negro. Tipo gatúbel. Tipo gatúbel, así. Y prepararía un vaso de leche para que tomes. ¿Un vaso de leche? ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver un poco con... No sé qué tiene que ver. No sé si puedo decir la palabra. Pues dilo, dilo, José. Porque te daría toda la noche hasta leche para el gatito. Ah, por Dios. Por Dios, José. Me parece que a ti ya te está funcionando. A mí todavía no, te cuento. Pues dime otra cosa porque no me sucede nada, José. Pero cómo, pero estás sin líbido. No me sucede. Te dije que la perdí. No sé si fue cuando jugué a la canasta con las niñas, pero la líbido la perdí. Jugué a la canasta y aposté todo hasta la líbido. A mí me parece que deberíamos volver allí donde jugué a la canasta para que las niñas me la devuelvan porque yo aposté hasta la líbido. Y bueno, aquí me tienes fría como un témpano, como el perito moreno. No, pues hay que recalentarte, recalcularte y recalentarte. Sí, no sé qué me pasa, que no tengo ganas de nada. Y tendría que llevar a un lugar de... A un campo de nudistas tendría que llevarte. ¿Judices? Sí. A un lugar que conozco, tiene nombre y todo. Se llama Pagos Verdes. Ah, qué bien. Ahí podrías llevarte. Ahí tienes que andar desnudo. Ahí hay que andar desnudo. Y pues me hartaría de ver gente en boda. ¿Te hartaría o te gustaría? No sé. No sé, tal vez me hartaría y me sacaría más la líbido todavía. Porque las mujeres queremos sorprendernos. No ver cosas siempre lo mismo, ¿entiendes? Que cuelgan. Que cuelgan, cosas que cuelgan. Es fácil que el cuerpo del ser humano, el cuerpo del hombre, como que no es muy atractivo verse a uno en pelotas. Es que las mujeres... Las mujeres tienen las curvas, tienen... Queremos que nos sorprendan, ¿entiendes? Y entonces es como que tal vez a mí me ha pasado que hace tanto que te conozco, José, que ya no me sorprende nada. ¿Qué quieres que te diga? Yo ya sé lo que vas a hacer y lo que vas a decir. Los pasos que vas a dar. Entonces estás como que me ha aburrido, José, de ti. Y tal vez eso es lo que me ha sucedido, que se me ha ido la líbida. Se ha ido y se ha ido por allí. ¿Y qué harías? Como el agua que corre. Como el agua que corre. Pero yo siempre te he dado plazar. Ha pasado en la pandemia que hemos perdido un poco los sexuales. Tal vez la pandemia es que ahí está. La pandemia es la culpable, José. La pandemia se llevó nuestra líbida. ¿Cómo haremos para recuperarla? Ahora que vamos a hacer una carta documento. A la pandemia. Ahí está, le vamos a pedir que nos devuelva el líbido. Esto no puede ser. Le haremos un juicio. Pero por supuesto. Necesitamos testigos. Y le dábamos noche y día. Noche y día le dábamos. Qué lindo. Y ahora resulta que... Éramos polvo, polvo, polvo y polvo. Éramos como del polvo venimos y al polvo vamos. Y le dábamos... Polvo, polvo, el polvo de estrellas. Polvo y polvo. Resulta que ahora... Ahora ni tenemos polvo en las chancletas. Claro, no somos nada. El único polvo que hay es el de los cajones que quedaron vacíos. Los rincones que nadie barre. Pues hostia. Es el único polvo que ha quedado. Pues coño, no sé qué haremos. Porque ni el sexópat, ni el sexólogo. Ni el sexópat no nos va a arreglar, ni el sexólogo. Nadie nos va a arreglar, David. Mira que nos hemos echado buenos polvos, eh. Sí, nos hemos revolcado, pero ya no, José, ya no. Nos hemos revolcado en chanuras, en playas. Sí, 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 sí. Con todos los rincones de la casa. Pero ahora, ¿será que no nos quedaron rincones, José? No nos quedaron rincones. Tendremos que buscar rincones nuevos. Tal vez será eso que hemos rodado por todos los rincones. Por todos los rincones. Entonces, claro, como ya se nos ha ido todo a la diversión. Sí. Y se ha vuelto como aburrido, José. Tendríamos que hacer el amor en otros lugares italianos. Tal vez, tal vez. Quizás arriba del obelisco. Tal vez arriba del obelisco. Doblemos para el lado del obelisco. Pero del obelisco. Tal vez me... Capaz te motive y te caliente el obelisco. Tal vez, tal vez me llene. Porque dicen que el obelisco tiene esa parte fálica, viste. Así dicen, José, pero yo no le veo nada. ¿No le ves? No, no le veo. No me gustaría que me metan un obelisco. No, la verdad que no. Sería algo pertuoso y doloroso. La verdad que no, no, José. Yo preferiría, no sé, tomarme un café. Tal vez eso me gustaría más. Y bueno, podemos tomarnos un café por aquí, por Avenida Corrientes. Mira, hay un hotel ahí. Hotel. 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 No sé si se ve acá. Tendría que girar así. No sé qué tipo de hotel es. Allá, José. Igual. Igual no sé si traíamos un hotel ahora hasta ahora. No me genera nada. No te calienta nada. No me genera nada. No me genera nada. No. Soy un freezer andando con vestido. Y mira que hotel Ibis. Ese es el Ibis. Lindo hotel. Ajá. No, no. Esto es grave. Ya nos revolcaremos como montaño. Esto es grave, José. No sé qué vamos a hacer. Ya necesitamos un viaje. Ahí está. Tal vez un viaje en globo aerostático. O una mujer más. Una mujer más. Bueno, avísame con tiempo. Porque el momento que la mujer entre, tú ya no me ves más en tu puta vida, José. Piénsalo. O sea que has sido tradicionalista. Piénsalo. Piénsalo bien. No compartes. Y no voy a compartir. No. No me compartirías con nadie. No, no te comparto. No, no te comparto, José. No. Bueno, eso es algo lindo lo que me dices. Que no me compartes. Yo tampoco te compartiría con otro hombre. Ah, bueno. Pues ahí estamos de acuerdo, ¿ves? Estamos de acuerdo, ¿ves? Ahí estamos poniéndonos de acuerdo. ¿Cómo podríamos recuperar a vivir una noche con una cena? Una cena con las velas, no sé. Con velas. Tal vez. Sí. Piensa. Tú tienes que pensar. Yo tengo que pensar. Sí, tú tienes que pensar. Tengo que recuperar mi imaginación. Sí, sí, sí. Que casi ha perdido en esta pandemia. Sí, sí, sí. Eso es. Ahora cuando volvemos que vaya, tal vez la libido vuelva. ¿La libido vuelva? Ya es hora de que vuelva porque estoy medio alterado ya. Sí. Tengo ratones muy gigantes que me caminan por la cabeza. Sí, pero no pasa nada con los ratones palillanos de tramperas con todos los lados. Entonces nunca llegamos a nada, ¿ves? Me han fumigado con las tramperas. Sí, son todos, no. Pero tengo ratones gigantes. Oh, no me digas. Sí. Oh, qué problema, José. Me tienen loco, ¿eh? Pero qué problema, José, qué problema. Yo estoy con ganas de darte de día, de tarde, de noche, hasta días feriados. Ah, pero entonces tú no has perdido la libido. No, la estoy recuperando ahora en esta charla. Ah, yo veo que... Me está calentando este vídeo. Ah, tú ves... Ah, con razón, yo estaba allí. ¿Pero qué le pasa a José? No era que ya no quería nada y ahora de pronto está con ratones. Pues me estoy mirando y creo que... Pues... Ya. Voy a cortar el vídeo porque... Me estoy mirando y se me está. Oh, no, no, no. ¿Cómo termina el verso? No, no sé, no te lo voy a decir. Pues yo no. Bueno, cortamos porque creo que la libido la estamos empezando a recuperar. José la recuperó. Adiós. Adiós. Adiós.